Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 17 de febrero. Tenemos gasto total gastando diamantes, pueden obtener estos materiales. Luego tenemos descuento por tiempo limitado. En el descuento de diamantes pueden comprar estos materiales con diamantes. Y en el descuento de rubíes pueden comprar estos materiales con rubíes. Luego, primera recarga. Realizando una recarga pueden obtener estos materiales. Luego tenemos el frisbee. Realizando giros de frisbee pueden obtener estos materiales. Y en la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de giros de frisbee pueden obtener estos materiales. Luego tenemos las actividades. Realizando estas actividades pueden obtener alguno de estos materiales. El consumible gastando diamantes. El de recarga recargando diamantes. Y puntos totales también recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Luego tenemos el millonario con 10 intentos gratis. Y después pueden comprar dados con diamantes. Y realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario pueden obtener estos materiales. Luego tenemos hot sale. Realizando... Tienen que realizar recargas y comprar con diamantes para poder obtener frisbee y esencias de alma de reina nefaria. Luego tenemos recarga total. Recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Y eso es todo lo que viene para mañana 17 de febrero. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau.